Le va Abisail García saludando primero a Pascual Artiles y listo ya para la práctica de bateo acá en el London Park y aquí viene saliendo ya Luis Arraez después de su práctica ya listos el primer grupo de bateadores después de esa práctica de bateo ya listos ya para el juego interescuadras que se va a disputar ahora en el London Park de Miami